Bien, esa noticia es del medio Le 10 Sport, medio francés, que habla un poco de las declaraciones de Mbappé después del partido contra el Real Madrid, donde parece ser que Mbappé tenía ya su discurso preparado, donde no quería dar ningún tipo de pista del fichaje del Real Madrid por su parte. Esto parece ser que es lo que dice este medio, que no quería dar ninguna pista, que quiere seguir como está haciendo todavía tranquilamente jugando el PSG sin dejar ningún tipo de pista, aunque bueno, si sigue sin renovar, eso ya es una buena pista, pero bueno, no quiere ningún mal rollo con el PSG ni con la afición, quiere centrarse en la temporada con el PSG y luego ya se verá. Bueno, esto lo dice el Le 10 Sport, donde bueno, ya habló el propio Mbappé en Radio Monte Carlo, donde quería centrarse en el fútbol y poco más. Así que bueno, la verdad que es totalmente normal, es un profesional. Además me gusta mucho su actitud con toda esta situación del PSG en Madrid, porque no se está comportando para nada nada mal, así que muy bien por su parte. Ahora que seguiré esperando a ver si algún día se oficializa este fichaje y si no llega por lo que sea, si consigue o lo que sea renovar con el PSG, sería una de las grandes decepciones del fútbol por parte de Real Madrid, pero bueno, parece ser que todo sigue más o menos igual, aunque dicen de que bueno, podría o el PSG está intentando renovarle, veremos, porque lo llevan intentando renovar no sé cuánto tiempo y no lo consiguen, así que bueno, seguiremos esperando noticias.